Nosotros nunca nos creemos favoritos, nunca nos hemos creído favoritos, es que yo aquí en Colombia la verdad lo que estoy escuchando últimamente yo no lo entiendo, porque es que aquí hoy si todo el mundo dice que es que el millonario juega bien y tiene que ser campeón y no nos sirve nada, hombre es que yo no voy a cambiar mi idea de que el equipo intente jugar bien, de que el equipo salga a proponer, siempre lo he dicho. Es que tú para ser campeón lo primero que tienes que hacer es trabajar para que tu equipo intente jugar bien y si juega bien vas a estar más cerca de ganar un partido, entonces esto no es que si Camelo no es campeón Camelo fracasó, no, no, eso a mí no me es, eso a mí no me es, ni por ahí se me pasa, el fracaso no se ve en un partido de una final, el éxito se ve para mí, concepto, en lo que hoy está siendo millonario, poniendo jugadores en la selección Colombia, jugadores en la selección Costa Rica, un grupo joven y un grupo que sale a que juega, eso es lo que determina un trabajo, porque hay partidos, por ahí te lo he entendido, España le ganó a Portugal 1-0 y a Portugal ya salió, y por eso para Portugal no va a fracasar porque perdieron con España, entonces nosotros ese protagonismo no nos lo tenemos nosotros, porque si algo le tengo yo a este grupo, porque este grupo tiene que ser humilde para trabajar, humilde, aquí nosotros todavía no nos vamos, nosotros no nos vamos, tenemos 28 puntos en la liga y no nos sentimos clasificados, no, 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 y tenemos 76 en la reclamificación y no nos sentimos de primero para el Copa Copa, no, 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 aquí todos tienen que trabajar, y tú sabes que el fútbol tiene resultados que nadie nos conoce, a veces o muchas veces, no el mejor es el que gana, ustedes lo saben, el mejor, el mejor muchas veces no es el que gana, a veces el mejor gana, pero a veces el mejor pierde, son los resultados del fútbol, entonces, créanme, nosotros en ese caso, yo estoy tranquilo con mis jugadores, nosotros todos hablamos de eso, que lo que hay que intentar aquí es que, hombre, intentar, no perder la fe, pero seguir trabajando para que el equipo siga creciendo, y ojo que este equipo en cada partido crece, tiene cosas importantes.